Iniciamos esta emisión en el barrio 24 de abril, donde miembros del Departamento de Investigaciones Criminales y de Unidades Topos de la Policía realizan un allanamiento en un edificio, pero todo se maneja con gran hermetismo. Tenemos en vivo allí a Leticia Díaz, que nos cuenta que podría ser un caso de trata de niños. Buenas tardes, Leti, adelante. Sí, saludos, muy buenas tardes, así es, tal y como adelanta. Me encuentro específicamente a las afueras de este edificio ubicado en la calle Respaldo 8, del sector 24 de abril, de algunos cuatro niveles, en donde desde tempranas horas Unidades Topo de la Policía Nacional, así como del Departamento de Investigaciones Criminales de la Institución del Orden, realizan una custodia y junto con el Ministerio Público se espera que realicen un allanamiento, ya que supuestamente en este lugar opera un lugar o un centro de prostitución de menores, donde también se estarían realizando fílmicas o videos para películas pornográficas. Estas informaciones la han dado lugareños que se han abstenido a hablar con nosotros a través de las cámaras, pero sí podemos constatar que hay un vehículo donde varios menores están en custodia de las autoridades, menores entre 8 a 14 años, así como también una persona de rasgos extranjeros está detenido por las autoridades. Hace un momentito llegó aquí la miembro del Ministerio Público, nos vamos a acercar aquí si tienen alguna información que darnos. Saludo, ¿cómo está magistrada? Saludo. ¿Su nombre? Es que yo no puedo darle declaración en este momento. Pero de alrededor de las pesquisas, ¿por qué han acudido a este lugar al menos? Yo soy la comandante de trata, yo no soy la fiscal. ¿Pero por qué fue llamada a que viniera aquí específicamente? Nosotros estamos trabajando este caso, esta información. ¿Y qué se hacen estos casos? ¿Ustedes acuden en compañía de la policía? Verificamos y lo trabajamos. ¿Y por qué no han acudido, no han penetrado el lugar? Todo es un proceso. Gracias a usted. Bueno, como ven es un gran hermetismo que hay en el lugar. Decenas de personas se han mantenido aquí apostados en espera de ver qué es lo que está ocurriendo en este edificio de la calle Respaldo 8 del sector 24 de abril. Como ven son bastantes los agentes que están a los alrededores del edificio, así como personas de residencia en el lugar, aunque muchos dicen que conocían de este caso, pero que no pensaban que era realmente de esta magnitud. Pues en este vehículo está detenido la persona de rasgos extranjeros que sí vimos cuando bajó de uno de las casas de este edificio y fue ya aquí. Ha traído también un abogado de una de las personas detenidas, Nacional Dominicano, que vamos aquí también a acercarnos para que nos explique por qué fue llamado hasta aquí. ¿Cómo está abogado? Cuéntenos por qué está aquí y cuáles son las informaciones que le han dado las autoridades. Mira, como te dije anteriormente, las autoridades no nos han dado ningún tipo de información. Las hemos requerido porque obviamente queremos saber en qué situación está nuestro cliente, pero ciertamente no nos la han suministrado por un tema que realmente desconocemos. ¿Qué le dijo su cliente? ¿Qué le ha dicho su cliente? ¿Por qué lo llamó? Me ha dicho que todo con él va muy bien, que él no tiene absolutamente nada que ver con ningún tipo de violación a la ley penal y que confía en él, que vamos a salir airosos en torno a esto. O sea, esa persona es totalmente inocente de cualquier situación. Es una persona pulga, íntegra, lo conocen como un profesor o entrenador, una persona laboriosa. Y la misma sociedad aquí lo distingue, o sea, no es una persona con actitudes criminales. ¿Cómo se llama esa persona? Wander. Muchas gracias. Como ven, esta es la situación en el sector 24 de abril. Ya más adelante estaremos conectando nuevamente. Cuando ya realicen el allanamiento en ese edificio que se encuentra en la calle Respaldo 8 del sector 24 de abril. Ya con cualquier eventualidad volveremos a conectar con ustedes. Retorno al estudio.